Aquí se persuena también se está juzgando. ¡Vivan los trabajadores! ¡Vivan las trabajadoras! ¡Viva la juventud trabajadora! ¡Viva el pueblo bolivariano! ¡Viva la revolución socialista! Bueno, han pasado, ¿qué? No sé cuántos años. Casi medio siglo. Y verlo aquí, quiero ponerlo como ejemplo de constancia, de dedicación. Como dijo el poeta, esos son los indispensables, los que luchan toda la vida. Toda la vida dando esa vida por la patria. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria socialista! ¡Viva la clase obrera, los trabajadores! Bueno, los saludo a todos y a todas. Les felicito desde mi corazón a todos ustedes, dignos trabajadores de la patria. No sólo quienes están aquí desbordando, como ya lo decía José Vicente. No sólo la avenida Bolívar, sino la avenida Urdaneta, la avenida Sucre, la avenida Lecuna. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? ¿La que va allá? La Varal, la plaza Oleari. ¿Se desbordó Caracas? ¡Claro! Hoy es un día de júbilo. Decía Rosa Luxemburgo que el primero de mayo era un día de fiesta proletaria mundial. Bueno, hoy, primero de mayo, es un día de fiesta proletaria venezolana, de fiesta popular. ¡Verdadera fiesta! ¡Fiesta! ¡Y nosotros tenemos razón! ¡Ese muñeco que está allá soy yo! ¡Sí, vale, soy yo! ¡Es buen compadre! El propio Tribilín. Mira, para enchurrúzcale un poco las mechas ahí. ¡Ajá! Bueno. ¡Marea socialista! Trabajadores de las empresas básicas, trabajadores petroleros, líderes obreros, sindicatos, corrientes obreras, a todos les saludo, les felicito. No los voy a nombrar a uno por uno, porque si no paso aquí, pasamos aquí toda la tarde, ¿verdad? ¡Viva la clase obrera, pues! ¡Vivan los sindicatos clasistas! ¡Viva el gobierno obrerista! ¡Viva! ¡Fiesta! ¿Por qué fiesta obrera? ¡Fiesta popular! Yo estaba viendo la transmisión del Sistema Nacional de Medios Públicos. Quiero felicitar a los trabajadores de todos los medios de comunicación, del sistema de medios públicos, por el tremendo trabajo que hacen, desplegado por todas partes. Vamos a darles un reconocimiento, un aplauso. Camarógrafos, camarógrafos, periodistas, trabajadores de todos los rangos y empleos. ¡Fiesta popular! ¡Fiesta popular! ¡Fiesta popular! Es que nosotros, hay que decirlo, sí tenemos razones para celebrar hoy el Día del Trabajador, el Día de la Trabajadora, el Día, camaradas de la clase obrera. En Venezuela hay razones para hacer esta fiesta popular. Hay muchas razones, pero yo diría que una de las más importantes es que aquí en Venezuela hemos logrado recuperar verdaderamente el significado real del primero de mayo. El verdadero significado del Día del Trabajador, de la Trabajadora. Desde hace 12 años comenzó este gobierno, este proceso revolucionario, en el cual, ¿quién puede dudarlo, quién puede negarlo, cada día que pasa, cada día que ha pasado, cada día que pasará, los trabajadores y trabajadoras venezolanos han venido tomando un papel protagónico en la conducción, en la defensa y en el impulso de la revolución socialista en Venezuela. Hemos recuperado ese sentido. Yo recuerdo, todos aquí recordamos los que tenemos ya más de medio siglo de vida, cuando cuando aquí había, quizá en esta misma avenida o más allá, aquellas llamadas romerías blancas, aquellas marchas blancas de la llamada ni se te ve, no es ni se te ve, ni se te ve. Marchaban, manipulando, falsificando el primero de mayo, los sindicatos adecos, copellanos, sindicatos mafiosos, que terminaron todos sin excepción, incluso algunos que llegaron a presentarse como un sindicalismo renovado, o como sindicatos de izquierda, o partidos supuestamente revolucionarios. Todos terminaron traicionando a la clase obrera, traicionando al pueblo de Venezuela, traicionando a la patria de Bolívar, degenerando totalmente, desfigurando totalmente el papel de la clase obrera. Ahora, claro que eso formó parte de un proceso que trascendió los límites de Venezuela. Todo aquello que ocurrió en el mundo en los años 80, en los años 90, pero aquí creo que la degeneración llegó al máximo. La clase obrera estaba total, casi totalmente, casi totalmente adormecida, dividida, fragmentada, por tanto dominada, y además una buena parte de ella defendiendo los intereses del capitalismo explotador, de la burguesía venezolana, y más allá al imperio norteamericano, y apuntalando al estado burgués que estaba explotando de manera inmisericordia al pueblo heroico de Venezuela. Han pasado 12 años, hoy esos factores contrarrevolucionarios convocaron una gran marcha, decían ellos. no se te ve, ni se te ve una pequeña marcha, una marchita, y cada día que pase irán desapareciendo progresivamente del paisaje, y aquí está la marcha de los verdaderos trabajadores de Venezuela. Ahora, más que marcha, una fiesta desbordada de júbilo, de alegría, porque, ya lo dije, tenemos razones para convertir este día, el primero de mayo, en un día de júbilo y de fiesta. Ahora, además de que hemos recuperado el sentido, el espíritu del primero de mayo como día de lucha, de batalla por el socialismo, de batalla anticapitalista, de batalla antiimperialista, además aquí en Venezuela en estos años, ustedes bien lo saben, a pesar de las deudas que todavía tenemos con los trabajadores, a pesar de los errores que cometemos, a pesar de nuestras debilidades como proceso, como Estado, como gobierno, ustedes bien saben que este es un gobierno obrerista, que este es un gobierno entregado y subordinado al mandato del pueblo y a los intereses de la clase trabajadora venezolana. Ustedes lo saben muy bien. Ahora yo, que me la paso inventando, tengo varias semanas trabajando una idea o la idea de otra gran misión. Se nos ha ocurrido crear otra nueva categoría de batalla, de lucha, para impulsar la revolución socialista y lograr cada día mayores niveles de justicia social, de inclusión, de igualdad, de felicidad, el vivir viviendo. Y preparémonos, Elías, señor vicepresidente, ministros, ministras, diputados revolucionarios, sindicatos, clasistas, obreristas, todos, porque en el segundo semestre todavía no puedo precisar exactamente en qué mes, porque esto requiere mucho trabajo previo, pero quiero anunciarlo. Vamos a lanzar una nueva gran misión, hasta ahora hemos lanzado dos. La gran misión Agro Venezuela, que va bien, y la gran misión Vivienda Venezuela, que apenas ayer, la lanzamos al aire. Alimento, vivienda digna, el hábitat, la vida, vivir viviendo, porque el capitalismo condenó al pueblo a vivir muriendo, el socialismo libera al pueblo y el pueblo va construyendo su nueva vida, el vivir bien. Sería una gran misión destinada a acelerar la incorporación de esa gran masa de más de un millón de trabajadores desempleados e incorporarlo al empleo, al trabajo productivo en el más corto tiempo posible, en el más corto tiempo posible. No, se trata de que el trabajo debe ser liberador, productivo, con compromiso social. La calidad del trabajo, pues, el trabajo como fundamento creador de la nueva sociedad, el trabajo, bien lo dijo Bolívar, trabajo, trabajo y más trabajo para tener patria. El trabajo, no como un castigo. Casi nadie recuerda que la palabra trabajo viene de un latín que significaba tortura. ¿Ah? ¿Cómo? Un instrumento. ¿Cómo se llamaba? Tripalium. Tripalium. De ahí viene la palabra trabajo. Gracias por recordármelo, camarada. Y ese tripalium era un instrumento de tortura. A ver, de ahí viene. Por eso es que ahora tenemos que cambiar hasta los paradigmas del trabajo. Tenemos que crear un trabajo, un código y unas claves nuevas para el trabajo y el trabajador. Como decía Carlos Marx, ese gran pensador revolucionario. El trabajador no puede terminar siendo un esclavo del trabajo. El trabajo debe ser para liberar al hombre, al individuo y a la sociedad. Trabajo liberador, trabajo humano. Y eso es solo posible en el socialismo. Son ustedes la garantía, no soy yo. Solo que ustedes, unidos, con mucha conciencia, el partido y los partidos aliados, la clase obrera unida, con nuestras diferencias, con nuestras diferencias, sabiendo manejarla dialécticamente, estratégicamente y tácticamente. Los nuevos trabajadores, trabajadoras, que hoy están estudiando, que hoy están capacitándose y que deben seguir capacitándose. Bueno, estas son algunas de las razones por las cuales les decía que hoy estamos de fiesta. La fiesta obrera venezolana, el júbilo de la clase obrera y del pueblo bolivariano. Pero nosotros tenemos que construir, el pueblo tiene que construir junto a su gobierno. En los próximos siete años, dos millones de viviendas dignas para el pueblo, para la familia venezolana. Hablando de viviendas, miren cómo van cambiando los barrios. Miren, esos barrios antes eran de lo último. Allá arriba está, ¿cómo se llama? Nicolás, allá. Aristóbulo, ¿tú qué eres de por allá? Por allá está San Agustín. ¡Mira dónde va el bicho, allá! ¡El Metrocable! ¡Míralo, compadre! ¡Allá va el Metrocable! Yo sí me siento feliz cada vez que lo veo. Solo imaginarme que ahí van los que tenían que subir no sé cuántos escalones. ¿Ah, Aristóbulo? Hasta 300 escalones, una viejita, un viejito, una persona con dificultad para caminar, los niños, las niñas. Y yo sueño... Ahí están los nuevos apartamentos, ¿dónde? Esto de aquí, ¿verdad? El edificio que está aquí, ¿no? Y mira cómo los cerros van cambiando. Claro, ese es un cerro sólido. Ese es un cerro sólido, ¿verdad? Ese es una pequeña... Unas colinas sólidas donde estamos trabajando. Por eso es que hicimos el Metrocable. Ahora hay otros cerros que se están desmoronando. Como por ejemplo aquí en la carretera vieja para La Guaira. ¿Cómo se llama ahí? En Blandín. Eso se está desmoronando. O allá donde estaba Federico Quiró. Se está desmoronando. Por eso tenemos que apurarnos. Apurarnos para la construcción este año de 150 mil viviendas. Este año... El año que viene 200 mil. Y así vamos. Hasta completar 2 millones de viviendas. En los próximos 7 años no se quedará ni una sola familia venezolana sin vivienda digna y propia. Y un hábitat. Un hábitat para la vida. Para la felicidad. Para la vida. Bueno, pero vuelvo al tema. Solo que me acordé ahorita cuando vi el paseo Vargas allá. Vuelvo al tema. Razones para celebrar hoy. Señores dirigentes. Líderes y lideresas de la clase obrera. Trabajadores y trabajadoras. Además de la incorporación al trabajo de millones de venezolanos que si no fuera por este proyecto socialista y de reimpulso de una economía nacional nueva, estarían hoy desempleados la mayoría. Estaríamos así como están los países capitalistas, con un desempleo galopante. Pero además de eso está el tema del ingreso de los trabajadores. El salario, el ingreso. Por 12 años consecutivos, nuestro gobierno ha estado incrementando el salario mínimo. Y tengan ustedes la seguridad que el año que viene volveremos a incrementar el salario mínimo y el 2013 también y el 2014. Y así iremos llevando el salario mínimo, escalándolo, escalándolo. Y más allá de Chávez, mientras aquí gobierne el pueblo, porque no es Chávez el que gobierna aquí en Venezuela. Aquí gobierna cada día más el pueblo venezolano. Cada día que pasa, nosotros los que estamos en posiciones de gobierno debemos lograrlo. Primero hay que tener la conciencia y luego llevarlo a la práctica. Tenemos que gobernar obedeciendo, no gobernar mandando. No, el que manda es el pueblo. El pueblo es el dueño del poder y es el que tiene que mandar. Nosotros somos apenas mandatarios del pueblo. Tenemos que gobernar obedeciendo el mandato popular. Y si algo clama al pueblo, si algo manda al pueblo, es justicia, justicia y más justicia. A pesar de nuestras fallas, que hay que reconocerlas. A pesar de nuestros retardos en la toma de algunas decisiones. Por ejemplo, yo creo que ya es hora de que nuestra muy digna Asamblea Nacional nos apruebe una nueva ley orgánica del trabajo. Creo que ya es tiempo. Pero claro, hay que dar un debate. Un debate. Yo, por ejemplo, creo hoy que la reducción, lo creo hoy, no significa que más adelante esta opinión se mantenga. Se trata de etapas que vamos transitando. Yo creo que hoy la reducción de la jornada de trabajo que algunos, bueno, con sus razones, incluso era una propuesta en la reforma que tratamos de aprobar, pero luego de estos años que han transcurrido, la situación que vivimos y la necesidad de incrementar la producción nacional para salir del modelo rentístico petrolero, yo creo, y eso lo someto a la sabia discusión de los trabajadores y de la Asamblea Nacional, es mi modesta opinión. Yo creo que en este momento no es conveniente reducir como se llama la jornada laboral a seis horas o a siete horas, ¿no? Trabajemos bien trabajadas ocho horas diarias. Bueno, yo trabajo como veinte. Hay muchos aquí que trabajamos veinte y más y no cobramos horas extra ni nada porque no nos corresponde. No nos corresponde, solo corresponde a ustedes. Ahora, hagamos máximo uso del tiempo libre. Ocho horas es un tercio del día, pues, ¿verdad? Ocho horas de trabajo. Hay muchas otras circunstancias que sí merece la clase obrera que se modifiquen en la actual ley del trabajo para seguir apuntalando el trabajo como palanca fundamental del desarrollo de la patria. El trabajo, el trabajo y el saber, como decía Bolívar, educación y trabajo. Trabajo, trabajo y más trabajo. El hecho, oigan esta reflexión, el hecho de que no lleguemos al consenso, porque eso es lo que ha ocurrido en algunas ocasiones, que no se logró la unanimidad en algún tema y entonces se engaveta. No, no podemos seguir retardando la aprobación de una nueva ley orgánica o código orgánico del trabajo. Yo estoy seguro que eso lo aprobaremos. Lo aprobará nuestra Asamblea Nacional por mandato popular y mandato de la clase obrera. Ahora, fíjense una cosa, fíjense una cosa. Ya dije lo de la misión trabajo. Prepáremonos. Ahora, miren, la misión trabajo, ese nombre le falta algo, el apellido, pero, bueno, será por ahí como en, yo calculo que para septiembre más o menos. Y, Nicolás, tenemos que incorporar en la planificación de esta misión, por supuesto, a los líderes obreros, a los sindicatos clasistas, revolucionarios, lo que nos rodea una patria liberada por el pueblo y los trabajadores. Una patria liberada y liberándose permanentemente en estos doce años cuantas batallas ha dado la clase obrera junto al pueblo, junto al pueblo civil y el pueblo militar. Y aprovecho para saludar desde aquí también a los trabajadores uniformados de la patria, los soldados de la patria que son también insignes trabajadores y trabajadoras. ¿Cuántas batallas hemos dado en estos doce años contra esta apátrida burguesía venezolana? ¿Cuántas batallas hemos dado contra el imperialismo y sus lacayos? Y en esas batallas el pueblo venezolano, la clase obrera venezolana ha logrado derrotar una y otra y otra y otra vez los empeños imperiales y burgueses para derrocar la revolución bolivariana. ¡Cuántas batallas! ¡Cuánto heroísmo! Hay una batalla, hay una situación muy compleja en el mundo. El imperio se ha vuelto más loco que nunca antes jamás. La locura imperial. Ayer andan bombardeando Libia por aquí y por allá tratando de matar al líder Gaddafi y ayer en ese empeño mataron a uno de sus hijos y a tres nietos. Eso es un asesinato como han asesinado las bombas de la OTAN es decir de Estados Unidos y sus aliados europeos a quién sabe cuántas mujeres niños y niñas y hombres inocentes de Libia. Vuelvo a exigir desde aquí con la moral que nos acompaña que cese la agresión contra el pueblo hermano de Libia y contra cualquier pueblo de este mundo el imperialismo sus aliados deben respetar la soberanía de los pueblos. Hay una crisis mundial alguien habló de la crisis perfecta una crisis moral crisis económica social una crisis alimentaria hay una crisis sin precedentes y es la crisis del modelo del capital y del capitalismo por eso nosotros que gracias a Dios digo yo gracias a nuestra historia gracias a nuestro heroico pueblo gracias a los trabajadores y trabajadoras nosotros estamos obligados no solo a defender lo que hemos logrado y a preservarlo por sobre cualquier amenaza interna o externa sino que estamos obligados a preservar el futuro que vamos labrando el futuro de nuestros hijos de nuestras hijas de nuestra patria no podemos fallar no podemos fallar y la revolución bolivariana está amenazada desde dentro de ella misma desde dentro de nosotros mismos hay amenaza la vieja cultura capitalista la vieja cultura burguesa o pequeño burguesa todavía pervive dentro de nosotros tenemos que terminar de hacer un profundo exorcismo y echar de nuestra fila la vieja cultura capitalista la revolución bolivariana está amenazada desde dentro de nuestro país por esa burguesía apátrida que utiliza su poder en contra de los intereses de Venezuela en contra del pueblo de Venezuela y además no tiene ningún ninguna ningún código ético no tienen el más mínimo respeto por la verdad no tienen la más mínima vergüenza son capaces de inventar cualquier cosa todos los días están lanzando campañas para tratar de engañar al pueblo de manipularlo ahora los que quieran criticarme critiquenme los que quieran quemarme quemenme pero yo asumo mi responsabilidad y que cada quien suma la suya con madurez así que aquí lo que viene es trabajo trabajo y más trabajo ha 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 ¡Gracias!